¡Hola Chachapoyas! ¡Los saludan los muchachos de... ¡Distintores EO! Queremos invitarnos este próximo 16 sábado 16 de febrero desde las 8 de la noche en el mejor local Coliseo Cerrado, Asentamiento Humano, 16 de octubre Desde las 8 de la noche, no se olviden, las mejores canciones de tu grupo ¡Distintores EO! ¡Que te quede claro! Gracias a la garantía total de... ¡La promotora Ramos! ¡Para el Perú y el Mundo! ¡Un aplauso! ¡Muébete, muébete! ¡Chiquita!